Y hoy ya no siento temor Del propio corazón Voy a ser uno y dos Solo quiero ser feliz Y mi vida compartir Con los que ya siempre están Y siempre estarán aquí Quiero ser feliz Y mi vida compartir Con los que nunca se van Los que en realidad son real Solo quiero ser feliz Y mi vida compartir Con los que ya siempre están Y siempre estarán aquí Quiero ser feliz Y mi vida compartir Con los que nunca se van Los que en realidad son real En una band Camino para otra ciudad Enfrente y atrás la seguridad De eventos llenos no hay capacidad Tronos me quieren derribar, pero no pueden alcanzar Si lo quieres tienes que trabajar, todo es parte del proceso, ma Y fuera de toda la fama, fuera de toda la lana Quiero la paz y las ganas, salud es más, mente sana El éxito depende más, de tu constancia que el talento Verás que todo llegará, no te presiones que puede ser lento No le bajes por nada, que nadie vea tus movimientos Siempre sumir solo deja que miren todo el crecimiento Lo estoy intentando, yo puedo lograrlo Estoy imaginando, que yo estoy volando Lo estoy intentando, yo puedo lograrlo Estoy imaginando, que yo estoy volando Y hoy, ya no siento temor Del propio corazón Voy a hacerlo, no hay dos, dos Y hoy, ya no siento temor Del propio corazón Voy a hacerlo, no hay dos, dos Solo quiero ser feliz y mi vida compartir Con los que ya siempre están y siempre estarán aquí Quiero ser feliz y mi vida compartir Con los que nunca se van, los que en realidad son real Solo quiero ser feliz y mi vida compartir Con los que ya siempre están y siempre estarán aquí Quiero ser feliz y mi vida compartir Con los que nunca se van, los que en realidad son real No hay dos, no hay dos No hay tres No hay tres No hay tres Gracias por ver el video.